Los señores, Ninel Conde y Larry saben que ya ahora son socios de Telemundo, ¿no? Que ya se suelta la sopa, le lava la imagen. Está en la fila ya de Gustavo Adolfo. Y Gustavo ayer, riéndose de que Larry no está buscado por el FBI, le están lavando la imagen a full, pusieron un audio donde Ninel supuestamente habla con un chofer que está acusando a Giovanni de que le quiso pagar para que hable en contra de Ninel. ¿Saben que Ninel no encontró una sola persona que testifique a favor de ella? Y Giovanni encontró como casi 10. O sea, ¿por qué nadie quiere testificar a favor de Ninel Conde ni su propia empleada? Así que vamos a escuchar esto. No, no lo pongas. No lo vamos a poner, comadres, porque... Bueno, leemos los comentarios. Si no queremos correr el riesgo de lo que nos pasó ayer, que nos tumbaron el programa... Nada, Ninel hablando con el chofer. Y el chofer le dice, sí, me dice, Giovanni... Pero la gente no le cree a Ninel Conde. Y miren las redes de Telemundo, segundo día, lavándole la imagen a Ninel por este negocio que tienen. Miren los comentarios. Leo, ¿puedes leerlos algunos? Sí, claro. Dice, son estrategias usar testigos falsos para obtener la custodia del menor. Es una práctica común. Afortunadamente, con un amparo se resolvió el caso. Dice Bismuth. Dice Aliso9317. Por favor, suelta la sopa. Dejen de poner basura en este programa. A mí me gusta ver el contenido, pero estoy cansada con la Ninel Conde y sus porquerías. Por favor, si no quieren que deje de ver Next. Ubíquense y sean serios. Dice Miopes4. Dice, a ella le importó mejor casarse que luchar por su hijo. Hay cosas más importantes si un hijo no tiene precio. Así que como casarse era su prioridad, ya va con lo del niño. ¿Quién te cree mala madre? Oye, pues qué fuerte. Pero miren, rapidito les contamos un chismecito. Porque ahorita, como les habíamos dicho, tenemos la entrevista. Después de la triste anuncio de la muerte del compositor y cantante. Exactamente va a estar hablando su hijo. Porque él filmó todo cuando le da la noticia a la madre. Tenemos una nota muy interesante. Y la entrevista en exclusiva que decidió hacerla con nosotros. Oye, pero bueno, vamos a contarles así rapidito este chismecito. El Canelo Álvarez. Resulta que salió por ahí la información en el blog de La Chica Picosa que Fernanda Gómez está embarazada. Vamos a ver las fotos, mi querido. Esto es lo que le mandaron a... A ver, ¿no lo puedes por favor leer, mi querido Leo? Este es el post que subió Canelo, pero terminó borrando. Te cuento un poco el chisme. Canelo le fue infiel a Canelo. Él sí está saliendo con una chica en California, San Diego, para ser exacta. Y Fernanda está súper mega enojada. Pues dice que llegó imágenes de Canelo con otra chica. Ahora Fernanda posiblemente está embarazada. No es algo seguro. Pero pues ella al menos así lo está dando a entender. Si vas a su última foto, muchas le dicen que sí está embarazada. Y nos fuimos a las últimas fotografías y ahí estás y continúas leyendo, mi querido Leito. Ahí está la foto y lo tapaste con el boxeador, querido. Con Canelo, pero ahí sí se le veía. No se le ve nada. No, lo que tú no... No, lo que tú no... La gente está preguntando. ¿Está embarazada? ¿Pregnant? Hombre, pero sí se le ve en esa fotografía el diente abultadito, pero aquí la tapamos sin querer. Pero, ¿qué es lo que dice la gente que leo? Eso, que si está embarazada, pregnant y unos monitos de bebés y una mamilita. ¿O será? O sea, hay mucha gente que está preguntando que si está en estado de embarazo. Bueno, pero los chismes de las redes están re buenos, comadres, porque también ya salió que el protagonista de la serie de Luis Miguel, Diego Boneta, pues que tiene por ahí, esto lo sacó nuestra compañera Nel Cicarrillo, que tiene un bebé, el cual le está dando dinero a la chica. ¿A poco se llegó Boneta? Sí. Se ve súper diferente. Sí. Bueno, es que ahí no está personificado de Luis Miguel, es una fotografía personal. Bueno, ahí está. Estamos investigando si esto es cierto, ¿no? Señor Boneta, si nos quiere dar una contestación, si usted tiene un hijo o no, porque esto está fuerte, lo que sale en las redes, ¿no? O sea, estos posts. Bueno, y el rey grupero, tuvo una situación ayer en un supermercado, en un lugar con un atentado, una cosa media extraña. Yo no le creo nada, rey grupero. Ni yo. Es un charlatán, habla y habla. Sí. Vamos a ver el primero Soti, donde avisa que va a ser algo fuerte. El día de hoy vamos a romper las reglas. Vamos a hacer historia. Bueno, ahí como se ve lo fuerte que hizo supuestamente, ahí se ve huyendo, no se escucha el audio ahí, pero se escuchan sirenas, o sea, más montado que nada, ya parece que va a andar huyendo, corriendo. Pero cuando de la rosa le llama. Y vean lo que contesta. Mire qué farsante. Espantado con lo que pasó. Yo pensé que estabas en la cárcel. ¿Qué pasó? Cuéntame. Este, nada, nada, bro, no, todo bien. ¿Qué broma hiciste ayer en un centro comercial donde están pasando una cámara donde supuestamente es un robo? Bueno, ya, 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 ya. Híjole, te digo algo, no puedo ahorita platicar nada, güey, estoy agarrado a los huevos con los abogados. Y este, no puedo ahorita hablar ya. Me tuve que mover, güey, para otro lugar porque llegó la policía aquí a la casa. Entonces, este, todavía no puedo hablar porque tengo, estoy agarrado a los huevos de, 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 de dos partes. Entonces, no puedo platicar mucho, hermano. ¿Cuándo fue esto? Nomás dime, ¿cuándo fue? No, 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 pues fue ayer, hermano, te prometo ahorita, lo jugando con, con ese especie de estrés, no sabía que, que ya estaba circulando el pedo. Sí, pues está circulando, por eso me reporté, dije, ¿qué onda con, con el, con el, antes que se vaya a enterar, eh, Cintia Clivo y vaya a pensar otra cosa, mejor háblale. Sí. Porque ahorita ya va a empezar a circular en todos los medios, vas a ver. Sí. Pero tú estás bien. Sí, 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 bien, 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 ahorita pues me descomendó, pero bien, todo bien. Pero, ¿qué fue, broma o qué fue? Hijo, bro, es mal, es mal, es mal, pero no puedo platicar nada, carnal. No, ando por mis culpas de esas, que cuando, es algo más leve, sí, pero ahorita sí está, sí está rudo el pedo. Porque dicen que fue robo y que te alcanzaron a ver la cara en las cámaras. Muy cabrón el pedo, muy cabrón. Pues espero que la libres bien esto, hermano. Dale, hermanito, oye, pues te tengo que terminar, hermano, te mando un abrazote. Pues si necesitas algo, cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias, gracias. Te doy las gracias de corazón. Esto se llama estar enfermo de likes. Está desesperado, tiene un ego este chico. Pero te voy a anunciar algo, Ray Grupero. Cuidado, porque una de estas te puede salir mal y puedes terminar mal. Me huele que esto va por mal camino. Andas de buscaplausos, mi querido Ray Grupero. Háblanos si quieres ahorita que al programa ya tienes el teléfono del productor. Pero estás nada más ahí tratando de llamar la atención. Mira, desde ese pastelazo tan falso de Adame. Imagínense lo que hemos escuchado y visto de Adame. ¿Alguien le da un pastelazo sin avisarle? O sea, se vio más falso que nada. Y aparte hay un montón lo que hizo con Chanin, ¿cómo se llama? Chanin Berman, también así súper falso. Bueno, Lupita John tiene piñata y con esto ya vamos a lograrlo. Y le están diciendo la maléfica, vean ustedes. Maléfica, la nueva panini. Dice... Is Maléfica Jones. ¡Igualita! Mira, Maléfica Jones. Sí. Le pusieron Maléfica, eso lo pusimos nosotros. Sí, bebé, no. No, Miss Maléfica Jones se lo dijimos aquí desde que empezó el asunto. Se acaba y empezamos a decirle Maléfica. Sí, cierto, necesitamos que nos paguen regalías, por favor, piñatería. Todo el día que nos ven, un saludo a Chanin Berman. O hagan nuestra piñata como ustedes gusten. Bueno. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.